¡Ah! La columna. ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Baja aquí ahora mismo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pero mira lo que has hecho, compañero. Como no te largues ahora mismo, el tipo de la barra te va a aplastar como a un insecto de esos que caso yo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero el corazoncito? ¿Me puedo agarrar el corazoncito? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira esto! No me había dado cuenta de esto. ¡Oh, oh! ¡Oh! Tengo dos entonces, ¿no? ¿Qué será eso? Como sea un tesoro que no puedo abrir Me falta una magra, no me digas que no puedo Es por temas de altura Ya está, ya estamos Ya estamos, ya estamos, ya estamos Listo Uy, esto no me lo indica en el mapa, ¿verdad? Esto no me lo indica en el mapa Yeah, ¿puedo agarrar eso? Bueno, vamos Ah, por acá Ok Una piedra Por el otro lado, ¿qué habrá sido? Buenísimo Ah, ya puedo entrar con la gana Listo Listo Oh, tesorazo Uy, ya está Un corazón más ¡Oh! 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 Ok. Vale la pena venir para cantar sin explotar. Ahora. Ahí está. ¿Acá hay un tesoro? Ok. Ya lo vi. Ya lo vi. Ah, bueno. Forja, forja. Ok. Pedazo de corazón. A ver. Tengo 10. Increíble. Me has traído muchas gemas de gratitud. Por favor, acepta esto como muestra de mi agradecimiento. Uff. Ok. Como eso sube. Bueno, no está nada mal. Es bastante pasable. Hijo, como esto ya has hecho más que suficiente para salvar tu doble conmigo. Felicidades. Creo que va siendo hora de comprar una lámpara nueva. Como has hecho un buen trabajo, te mereces una recompensa que tienes. Oh. Oh. Tardaste dos semanas en pasarte. Yes. ¿hhh? Conseguir la de... la es 50. Sí. Jajo. No estoy buscando la entrega que es principalmente... No. ¿Cuál es esa? Ah, no, está bien, ¿no? Esa es la que vale Ah, pensé que había perdido Sublime, simple y llanamente sublime Has atravesado en un área de 50 rupias Y como habías obtenido un multiplicador Por 10, has conseguido 500 rupias Véngase pa' acá Premio mayor Y has atravesado todos los anillos de la suerte Y además has caído en la mejor zona de todas Te mereces un premio además de las rupias Oh Yo no sabía esto, ¿eh? Solo te falta Ya está A ver, a ver, a ver, a ver Calcula bien Listo Jojolete Perfecto Acá hay uno Oh Caí justo acá ¿Qué tiene? ¿Esto será para el cubo divino? Ajá, claro que sí Claro que sí Ahí hay algo Como para... Como para... Ah Con esto... Ok, ahora sí, ahora sí Lo de ahí ya me puedo lanzar Me había olvidado... Me había olvidado que esto se pegaba a las lianas Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Perfecto Bueno, de alguna manera... Ahí está... Ahí está... Para que sea corazón Esta es la primera... Esta es una de las primeras cosas que hicimos en el juego, ¿no? Oye, y si toco la campana 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 Bueno, si es por cinco rupias No vale la pena Este es el cuarto de Silva Has conseguido una gema de gratitud A ver... Oh, una pieza de corazón Miércoles Tengo para acá Ah, ha, ha Ah, ha Ah 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 No hay ni otra. Eso. No hay ni otra. Uff. Bueno, no parece aleatorio, pero... No hay ni otra. Vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Hasta 500 mínimo. 350. Uff. Vamos, 600 ahora. 600. Uno más. Ok. Ahora quiero llegar a 800. Porque ahorita me pide hasta 800 seguro. Todo perfecto. Todo perfecto. Todo perfecto. Vamos, vamos, vamos. 1000. 1000. Ahí está. Uno más. Oh. Perfecto. Vamos. Uff. La puntuación total es de 1000. Esto es sensacional. Eres el mejor link. Me siento orgulloso de pertenecer a la misma academia que un genio como tú. Gracias, gracias. Toma. Acepto esto como... Acepta esto como prueba de nuestra amistad. Uff. Ahora sí. Estamos hablando. Se queda sin artículos este tipo. 1600. 200. Qué hijo de la grandísima. ¡Gracias! Ok. Oh. Ese parece uno de rupias. Hay tantos tesoros para encontrar que no hay abasto. Verás como me vuelvo a pasar la noche entera buscando. Listo. Pensé que me arrepias o algo. ¿Qué es esto? ¿La llave o la prueba? Oh, un corazón. ¿Qué es esto? Ah. Ajá. Esto es nuevo. Esto no lo he hecho. Por una rupia no me voy a ir hasta allá. Sí. ¿Qué es esto? Uh. Sí. Otro corazón más. Oh. Solo va así. Ok, eso no era la lanza, ¿endónde? Listo. Te falta el cubo de una que hice justo. ¿Verdad? Sí. Es como un circuito de una carrera parecida. Ah, me olvidé. Acá estamos. Perfecto. Gracias Jaime. Si lo dejas ahora, te llevas una pieza de corazón. Ok. Me voy. Ahí está. A ver si me sale. Ahí estamos. El órgano vital rojo. Aquel que persigue la fuente de la vida tendrá que dibujar su forma. Y así como si de lluvia se tratara, caerá el cielo sobre él. Ok. Ahora sí, ahora sí. El corazón. El corazón sí me sale, ¿verdad? Ya está. Ya está. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Válgame, Goron. Ver para creer. Así que a esto es lo que se refería el manuscrito con el órgano vital rojo. Acepta esto como muestra de gratitud por tu ayuda en la investigación. Ahí está. Esto es lo que es. Muy bien. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bueno, ya que has llegado hasta aquí, ¿quieres hacer algo muy divertido? Claro. Y ya sabía yo que te iba a interesar. Abre bien esas orejotas puntiagudas. Básicamente, el objetivo consiste en montarte en esa vagoneta ahí y llegar a la meta en el menor tiempo posible. Si inclinas el cuerpo hacia un lado, la vagoneta es inclinada hacia ese mismo lado. Si puedes ver esta técnica, podrás tomar las curvas a mucha más velocidad. Pero si te despistas, un momento descarrilarás, así que vengo con cuidado. Porque no creo que quieras comprobar lo que pasa. Y bien, ¿te gustaría subir a la vertiginosa montaña rusa? Sí. Experto. Día de la vertiginosa montaña. ¿Cómo vas a la venta? Sí. ¿Cómo vas a la venta? Sí. Sí. ¿Cómo vas a la venta? Sí. 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 Este sale y se ve. Este sale y se ve. Un nuevo récord. Pero que ven mis gorón increíble. Eres más rápido que yo. Ahí está. Tengo un tesoro para ti que encontré en esta isla. Ahí está pues. Ahí está pues. Ahí está pues.